Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja Va a sobresalir, hay suficientes talentos, papá Pues es mi tiempo de fechar Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja Va a sobresalir, hay suficientes talentos, papá Así lo hacemos hasta el final Ahora escuché rumores, que a putos no les caigo Chingen a su madre, aquí yo siempre ando En las calles, gotoreando con las viejas ¿Por qué les hace el culo a estos pinches putos? Tienen pinche pedo, hay que arreglar el asunto Dicen que me creo por las cosas que yo traigo Mi carro, mi ropa, mis viejas y mis joyas Trabajen culeros y llamares en las bolas ¿Tú piensas que a mí me lo regalaron? Mi madre es homeboy, yo solito lo he logrado Saludos a mis copas que se encuentran en Calipas Saludos a las carpas, gang Aquí ya siempre riman Escucha el sonido de esta pinche rola Piqueando y periqueando con todas estas morras Esto es pa' mis copas, los que son verdaderos No haters, I love, porque les paro yo el dedo Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja Pa' sobresalir hay suficientes talentos, papá Pues es mi tiempo de fechar Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja Pa' sobresalir hay suficientes talentos, papá Así lo hacemos, hasta el final Aquí en Califas, todo es Mexica Y aquí en Califas, el snapper rifa Ponle marihuana, loco a esas pipas Saludos a los homeboys torcidos en las vidas Gracias, sigo siendo el mismo Malandrino con el pisto Con el puete y en la mano Para todos mis enemigos Y a la verga Con levas que son culebras Es pura sangre mala Que le salen de las venas Soy asesino y brindo Con una copa de vino Para todos mis angelinos Y Simón, así será mi destino Porque vivo la vida loca Armada como las tropas Y fumando un toque de mota Y chile su madre en la chota Es mi destino Pesado como los hilos O una escopeta Con un núcleo, pinche estino Son malvivientes Malvivientes So ponte trucha que no te encuentres Porque las balas suenan Y tu vida será la condena Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja Pa' sobresalir hay suficientes talentos, papá Así lo hacemos hasta el final Pues es mi tiempo De fechar Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja La sobresalía es suficiente talento, papá Así lo hacemos hasta el final Soldado, AK, sobra de la muerte Tucha que traigo el cohete Y nada ha cambiado Yo sigo rodeado de toda mi gente Matona y gasuena Y también delincuentes Que quitan tu vida de frente Pe-pe-pe en el cohete Pues así es mi estilo Así es mi estilo Dispara desde un carro como un asesino Yo sigo fumándole al filio Y si quisiera leva Tu cuerpo amanece embolsado en río No es un juego No es un juego Soy pistolero de la J 3-1-0 Fumando yesca con todos mis perros Meclaquerros Aquí pura raza humida Desde las calles a la pinta Y en el condado Es dispensa la tira Discurso la tira Si, 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 si Y por nada yo cambio mi gente de sus califas Lo meta tres es lo que rifa So homie saca la clifa Pues así mi destino anda Yo bien grifo Rolando un pueblo de chivo Tomado enemigos Yo no necesito de ustedes Nana Yo no necesito de ustedes Ja ja Va sobre esa línea Es suficiente talento papá Pues es mi tiempo De fechar Yo no necesito de ustedes Nana Yo no necesito de ustedes Ja ja Va sobre esa línea No hay suficiente talento papá Así lo hacemos Hasta el final Simón aquí estoy Cleón Buenlu De Calpas South Side S And I'll be right on me from the STV All over fucking said the califas ¿Tú sabes ese? Mucho soldado Loco de tu bajada 2013 Los imparables Chicano en español Dos mil días Sombra Sombra en la muerte Simón Dice Al rato Dice Al rato Dice 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 Dice